Cordial saludo para nuestra audiencia, nos encontramos desde la Registraduría Municipal en Puerto Berrío, Antioquia y nos acompaña Diego Alberto Querubín, es el Registrador Municipal, quien nos va a entregar datos, un balance de las inscripciones de candidatos en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, tanto para la Alcaldía como para el Consejo Municipal. Registrador, bienvenido a nuestros medios de comunicación. Primero cuéntenos cómo se dio esta jornada, todo en completa normalidad, ¿no? Sí, Noemi, Comunidad Porteña, muy buenos días. Sí, todo pues es normalidad, pues el día sábado, que fue el último día, la plataforma, pues tuvimos dificultades, pero gracias, agradecerle a todos los candidatos, tanto a la Alcaldía, el Consejo que acercaron ese día, vieron que la plataforma, y en vez de atacarnos, nos apoyaron, darle sinceramente los agradecimientos a ellos porque fue un apoyo de ellos, viendo pues y colaborándonos con situaciones que se nos presentan. Entonces, darle muchísimas gracias a todos los candidatos, los que se están diciendo para la Alcaldía y para el Consejo, de verdad que nos quedamos sorprendidos con el apoyo de ellos. Y la comprensión, viendo cómo estábamos, cómo congestionados ese día, éramos tres funcionarios para ese día, y ver la comprensión que tuvieron con la registraduría por esa situación, no fue tan grave, pero sí ese apoyo fue, y felicitarlos a todos ellos, un comportamiento fenomenal ese último día, Discripción de Solas, que siempre fue muy concurrida a la registraduría, pero todo salió avante, gracias a mi Dios, y nuevamente darle el agradecimiento a todos los candidatos, que de verdad fue un apoyo, que nos quedamos sorprendidos ver ese apoyo de ellos, ver que nosotros estamos haciendo las cosas y ellos, como bueno, en qué les puedo ayudar, y darle más que todo las gracias a todos ellos, a todos los que nos visitaron ese sábado. Bueno, muy bien, vamos al dato preciso, ¿cuántos candidatos a la alcaldía de Puerto Berrío tenemos en ese periodo? Noemí, creo que este es el periodo en donde se inscribieron más candidatos, son 12 en total que se inscribieron para el municipio de Puerto Berrío, entonces acá tenemos a Manuel Monsalve Cerna, tenemos a Robisón Alberto Baena Zuluaga, tenemos acá a Andrés Mauricio Cárdenas, tenemos a José Ángel Mesa, tenemos a Juan David Ochoa, tenemos a Jimara Esprilla, Iván Darío Laguna, tenemos a Pastor Ala Pelascaerro, tenemos a Jaime Andrés Cañas, tenemos a Gustavo Alberto Rentería Berrío, tenemos a Wilson Gómez Grajales y tenemos a Jason Arles Sánchez. Estos son los 12 candidatos que se inscribieron para aspirar a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío, periodo que lleva desde el 29 de junio al 29 de julio, que todo concluyó pues, gracias a mi Dios, como se lo decía anteriormente, satisfactoriamente, aunque la plataforma colapsó, hubo que implementar un plan B, pero todo salió a mantener gracias a mi Dios. Listas al consejo, 21 listas al consejo aspirantes, 254 aspirantes al consejo por diferentes partidos políticos. Ahora viene una segunda etapa, 9.000 comunidad porteña, es una modificación de listas, ellos tienen desde el día hoy 31 hasta el día 4 de agosto, y quieren hacer alguna modificación a las listas requisitos, pues traer el aval, en el aval de decir quién sale y quién ingresa, la carta de renuncia, el que no va a hacer toda la postulación, y venir acá el que va a quedar nuevo, con su copia de la cédula, le hacemos acá la inscripción nuevamente. Bueno, muy bien, no son 11, son 12 los candidatos a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío, porque ingresó finalizando la tarde, Gustavo Rentería, como lo dice el registrador, es el periodo con mayor número de candidatos inscritos a la alcaldía en el municipio de Puerto Berrío, en lo que se haya visto a través de la historia democrática de nuestro municipio. 22 listas al consejo, 252 candidatos. ¿Cuál es la invitación, señor registrador, ya de cara a estos tres meses, en los que se vienen abiertamente ya las campañas políticas por cada uno de los candidatos? Bueno, Noemí, hacer una claridad que en el orden que se dio la lista, ese no es el orden que van a caer en el tarjetón, porque posteriormente concluya el periodo de modificación, pues se van a citar a ellos a un comité de segmento electoral, donde vamos a hacer un solteo, cómo van a caer en el orden en el tarjetón. Bueno, ya los partidos políticos, el día de ayer, 29, tres meses antes, iniciaron con su propaganda, hacer mucho, hacer énfasis al decreto 095, que es el de regular la propaganda electoral y ser muy juiciosos con la propaganda, por lo tanto, pues, con la propaganda fiches, pasacalles y pendones, pues en el mismo decreto 095 habla cuántos tienen cada partido político y hacer una propaganda juiciosa, invitarlos a hacer una pedagogía bien juiciosa, para que el día 29, pues, el ciudadano que se acerque a votar ya tenga, pues, su candidato definido, que no lo tengamos que, o que no lo cuajan ese mismo día, ya decir, pues, de por mí no va a ser una propaganda juiciosa e invitarlos a hacer un proceso democrático limpio. Bien, registrador, ¿para cuándo más o menos se tiene previsto que se cuente ya con el tarjetón para que así mismo, pues, puedan apoyarse en la pedagogía electoral? No, también tenemos hasta el día 4 para que ellos sacan sus modificaciones, pues, ya esperando órdenes de gestión electoral para hacer el sorteo, una vez tengamos el sorteo, pues, ya se le informará, porque la empresa contratista es la que nos dice más o menos para qué fecha tiene el tarjetón para que inicie con su pedagogía. Entonces, en este momento sería, pues, decir tal fecha, ¿no?, porque aún no nos han definido para qué fecha ya tiene los candidatos el tarjetón para que inicie con su pedagogía electoral. Bien, ellos se inscribieron junto con su programa de gobierno, ¿cierto?, ya está colgado en la página de la registraduría. Contémosle a la gente dónde pueden encontrar mayor información de cada uno de los candidatos para que así el próximo 21 de octubre puedan votar informados. Todo se cargó, pues, a la plataforma de la registraduría. Uno de los requisitos indispensables para ello, la inscripción, es la primera que todo, el programa de gobierno y el aval. Entonces, lo van a encontrar en la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co, donde dice parte electoral. Pues, ahí pueden, no sé si ya estará a carga porque todo se cargó una plataforma, pero en el transcurso de la semana ya lo van a subir y ya cada ciudadano puede verificar el programa de gobierno de cada uno y mirar ya por quién van a votar. Bueno, registrador, muchísimas gracias. Bueno, siempre estamos para servirle a usted, a los medios de comunicación. Muchas gracias para esta oportunidad de darle la información a ella y sepan quién es su candidato para que vayan el día del 29 de octubre, pues, hagan una buena elección y elijan el que ellos crean que es el mejor. Bueno, muy bien. Hay que dar la invitación entonces para participar de esta próxima fiesta democrática que esperamos se lleve con total normalidad, con respeto, como lo pidió el registrador entre candidatos, puedan hacer sus campañas políticas y sobre todo a la comunidad, invitarlos para que busquen el programa de gobierno de cada candidato y así puedan tomar una decisión mucho más consciente e informada. Gracias. 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 Gracias.